Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que os guste mucho, es un fin de semana, no es algo tan súper hiper mega elaborado porque no tengo tiempo, tengo pensado hacer otro vídeo pero necesito eso, lo que no tengo ahora es tiempo, así que espero que disfrutéis este, que lo compartáis, que me sigáis en mis redes sociales, que os suscribáis y que lo disfrutéis, os veo pronto. Good morning everyone, buenos días, bueno empezamos el día con un poquito, sí, de ganas del día porque hace tiempo que no juego a un partido, así que con ganas, bueno nos cambiamos de ropa porque tenemos que ir a trabajar con mailecito porque si no no me animo, ea, 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 madre mía. Luego desayunamos un poco porque vamos, el desayuno es la comida más importante del día, así que ahí estoy comiendo tomate y galletas con crema de queso, creo, algo así, bueno está riquísimo, sí. Aquí ya me pongo los zapatos y la chaqueta porque vamos, el tiempo de Madrid cambia más que yo que sé, o sea, un día estamos a 30 grados, otro día estamos a menos 50, un día llueve, otro no. Y de irmos con los bailecitos porque si no vamos, aquí no hay nadie que me anime. Esa es cara de que al metro le faltaba como 9 minutos, mira, a mí ya cuando le faltan más de 5, a mí ya me está dando un paro cardíaco. Es la cara que se te queda cuando te enteras que en todo barrio van a hacer unas remodelaciones estupendísimas para el año que viene, o sea, bueno, dentro del año que viene, que ya es 2025 el año que viene. Sí, pero unas cosas en plan, es que es al frente de mi casa, en plan, yo estoy flipando, o sea, ha salido en las noticias lugares donde yo todos los días paso y justamente que no se va ahí, en plan, de. Después de trabajar y comer, me cambio porque tengo que ir al partido, pero antes de ir al partido, tengo que ir al centro a comprar el regalo de mi hermana para mi hermano, ¿sabes? Que fue el cumpleaños de mi hermano y sí, señoras y señores, visca Barça, o sea, es el mejor equipo del mundo, básicamente, ya está. No hay nada más que decir. Después de comprar el regalo, lo metí en mi bolsa de entreno para ir ya camino al partido y ahí estuve viendo un poco las cadetes porque llegué antes y ya luego pues jugué yo. El partido, bueno, bueno, el partidazo fue de maravilla, o sea, contra estas habíamos perdido y este partido lo ganamos, pero vamos, en plan de mazo, no sé si fue de 20 puntos o algo así, vamos, una locura. Mi queridísima amiga Nayeli fue a ver el partido y luego fuimos a cenar juntas, ya que, bueno, llevábamos tiempo que no nos veíamos y ya tenía hambre y me invitó. Ya empezamos otro día, el queridísimo domingo y adivinar dónde vais, sí, sí, adivinarlo. Exacto, voy a ir a la iglesia, ahí me estoy preparando. Ando. Es el reino y tú estás por encima de todo. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios al quien hoy rendimos honor. En este momento, oh, 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 oh Estoy en tu melodía, soy yo Cambiando en tu danza, ya no hay tristeza Si lo merezco, cambiando en tu danza Ya no hay tristeza Acabando en tu danza, me lloro Canto 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 en tu danza, me lloro Después de darlo todo, ya estamos caminando a casa Porque estoy asimilando ahí Ahí voy asimilando de que tengo que llegar, comer Bueno, cambiarme Y luego ir a mis queridísimas clases de matemáticas Escúchame, por si acaso este video lo está viendo mi queridísimo profesor de matemáticas Mira, mira, lo estoy dando todo, absolutamente todo Entonces, como mi nota del próximo examen sea menos de un 6 a mi Me va a dar un paro cardíaco Ahí mismo, voy a ver el examen y mira, 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 mira Es que no lo voy a poder ni contar, o sea, no voy a poder llegar ni a mi casa Bueno, cerrando paréntesis Chiquito outfit para ir a las clases Y darme un poquito de alegría porque si no, o sea, es que me tiro de un quinto piso Ahí estoy dando física, o sea, la física de este año, o sea, me está dejando Seca, no, lo siguiente, o sea, no puedo más con mi alma O sea, ni mi profesora sabe cómo darme eso Porque es de las que dice que los libros, o sea, son una caca Que están todo mal hechos, así que imagínate Y ese libro creo que también lo tiene el antiguo instituto Fin de semana, tranquilito Lo del día a día, pumba, pumba Baloncesto, luego la iglesia, tal, todo bien, todo good El problema es que no pude grabar, bueno, borré sin querer Los videos que hice, del partidazo que hizo El Barça, el domingo Pero bueno, se queda en nuestro recuerdo Ese 2-4, si mal no me recuerdo, 2-4 Pero a veros pronto De subir un video pronto Crucemos dedos Así que hasta la próxima Espérate, espérate Suscríbete, no, no, no me voy Yo te voy a esperar, mira el botoncito rojo que está por ahí Dale, ¡eso es! Ha ha, wow Oh! ¡Gracias!